hola qué tal amigas y amigos muy buenas a todos bienvenidos otro día a mi canal de youtube donde ya sabéis estoy intentando hacer todas las misiones en oro de red de retención 2 para conseguir el último trofeo que me queda para obtener el platino hoy voy a enseñar la misión que se llama una escena pastoral americana a raíz de un soplo maika y arthur asaltan la diligencia de un banco bueno esto ya lo he hecho en otros vídeos es una especie de es una mezcla es un montaje porque si os fijáis este arthur que estáis viendo con la cinemática es diferente al arthur que ha ido a hacer la misión con maika y eso se debe a que esta misión una de las condiciones de medalla te exige que se haga en menos de seis minutos entonces para completar o intentar hacerlo en ese tiempo hay que omitir todas las cinemáticas no os preocupéis que voy a dejar un cartelito en todas las cinemáticas para que presionemos el x y podamos omitir todas las escenas de vídeo porque si no es imposible hacer esta misión la he intentado un montón de veces y no me ha salido nunca a excepción de esta que estoy mostrando cuáles son los cuatro objetivos de medalla es abatir con un tiro a la cabeza a cada uno de los guardias montados que protegen el carro conseguir 10 bajas con el de da y activado no baja a la cabeza sino 10 bajas con el de da y activado y completar la misión en menos de seis minutos y sin usar objetos de salud vale esos son los cuatro entonces esta misión repitiéndola o sea desde el menú de pausa te meten en progreso y la intentamos repetir a mí me ha resultado imposible no no lo he conseguido no digo que sea difícil porque en realidad esta misión nos puede ocupar cinco o seis minutos no más pero el problema es que no tenemos suficiente de da y para conseguir las 10 bajas con el de da y activado que esa ese objetivo yo lo he logrado en el tiroteo final hay que hacer el conseguir las 10 bajas con el de activado ya digo no es del todo difícil yo lo he conseguido pero siempre me quedaba algo sin hacer por ejemplo completar la misión en seis minutos es bastante difícil también es muy difícil abatir con un tiro la cabeza a los guardias montados que protegen el carro y entonces la única manera que como he podido conseguir esta misión ha sido en una continuando la misión es decir de manera natural cuando te salta esta misión en el campamento o bueno en el mapa porque realmente maika nos va a esperar en su campamento que es a las afueras de strawberry entonces que he tenido que hacer bueno pues me tenía tenía dos pensamientos uno era empezar una partida nueva porque es que me da imposible repitiendo la partida o bien qué es lo que estoy haciendo que un amigo que de aquí saludo para que me dejara el yo él estaba por el capítulo 2 y entonces le he pedido por favor que me deje su su partida para continuar la porque no quería además tenía el personaje bastante subido en el nivel en el capítulo 2 y entonces pues me ha prestado su partida que es palusa games estudio así que aquí lo saludo y me ha dejado pues ya digo que haga algunas misiones que no me salían repitiendo en mi cuenta y gracias a él pues he podido hacerlo y me ha ahorrado por muchos días para conseguir el llegar a esta misión porque me hubiese gustado por lo menos un par de semanas o así hacerlo y jugando todos los días para llegar al nivel que él tenía ahora sí esto es una escena de vídeo eso también hay que omitirlo pero bueno ya dejaré por aquí un cartel que se tenga que emitir aquí va a empezar el primer con la primera condición de medalla que es abatir con un tiro a la cabeza cada uno de los guardias montados que protegen el carro y hay que tener muchísimo cuidado porque maika a diferencia de otras misiones que normalmente nuestros compañeros son unos pegotes y no nos ayudan a nada aquí maika nos va a quitar si no somos rápidos a uno o dos guardias entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y pegarles un tiro a la cabeza otra cosa que quería comentar es que esta misión es aunque pertenece al capítulo 2 también se puede realizar en el capítulo 3 porque esta misión está disponible justo después con transcurridas 12 horas de bienaventurados los mansos que es lo que sucede que cuando hacemos bienaventurados los mansos ya se nos desbloquea una amabilidad inusitada y entonces podemos hacer primero esa que realmente si vamos a repetir la misión de manera natural en el progreso la última misión es esta una escena pastoral americana cosa que bueno no sé por qué lo han hecho así una vez que hemos hecho las cuatro bajas a la cabeza de los guardias montados que esta vez me ha salido bastante bien la verdad que me parece que él que sólo le ha repetido dos veces de manera natural porque si os fijáis en lo que son mis habilidades lo que es la vida la resistencia y el de dais y si os fijáis son del nivel a excepción de la resistencia que soy del nivel 8 el de dais soy del nivel 7 y de la vida creo que soy del nivel 6 pero no me preocupa nada vamos a dejar que el carro sobrepase el puente y os voy a explicar porque si algo así al que lleva el carro al conductor lo matáramos antes maika se va a poner a la rienda del carro y va a llevarlo muy muy despacio entonces la única manera de dañar de arañar unos segundos o incluso yo me atrevería a decir un minuto porque vais a ver que ahora maika empieza a remolonear y no sé qué hacer das vueltas no sé lo que hace si os fijáis ahí pierde un montón de tiempo veis pues todo esto si lo hacemos más atrás maika va a tardar muchísimo tiempo en llegar a su destino y entonces lo mejor es apurar al máximo todo lo que podamos el carro yo os aconsejo que una vez que pase el puente no os demoreis demasiado porque justo al doblar a la esquina a la derecha vamos a tener ya otra emboscada y entonces con esa emboscada empezaría el tiroteo así que más o menos por esa zona por donde yo más o menos lo he hecho es donde tenéis que abatir al conductor del carro porque maika no nos va a ayudar en este caso tenemos que ser nosotros y una vez que abatamos al conductor maika nos va a llevar muy despacio con toda la calma del mundo ya digo y aquí sería la siguiente emboscada que es cuando nos tiran el árbol que todavía no se está viendo pero ahora nos van a tirar un árbol y nos van a emboscar aquí hay otra escena de vídeo la cual también tenemos que omitir porque si no no nos sale el tiempo aquí es justo donde tenemos que hacer las 10 bajas con el de die activado y encima de todo tenemos la dificultad que tenemos que hacer los menos de seis minutos aquí más o menos llevaríamos unos cuatro casi cinco minutos de manera natural si hemos omitido todas las escenas de vídeo la única manera aquí estáis viendo otro montaje aquí no hace falta que sean tiro a la cabeza es mostrarnos de una manera muy agresiva salir de la piedra pero o sea de nuestra cobertura mejor dicho no de la piedra y no alejarnos demasiado porque una vez que se termine el tiroteo tenemos que abrir la caja de la caja de que tenemos atrás el cofre con el dinero y si nos alejamos demasiado de la carreta luego tenemos que retroceder y son también unos segundos que se pueden arañar ya digo que la misión está muy muy injusta porque los seis minutos se nos van rápidamente y os lo puedo decir porque he repetido muchas veces esta misión no tanto repetirla con con este con esta partida una partida que es natural que es correlativa a la historia pero si la he repetido muchísimas veces en el modo repetición de en la pausa porque yo tengo ya el juego al cien por cien y ahora estoy haciendo las misiones y me está costando muchísimo trabajo bueno como estáis viendo ya no me queda ningún enemigo y ahora rápidamente tenemos que ir al cofre y de pegarle un tiro para abrir la cerradura ahora maica también va a tardar muchísimo tiempo en venir y esto es algo inevitable no podemos hacer nada para que corra más así que bueno si todo ha salido bien si más o menos hemos omitido todas las cinemáticas esto también hay que omitirlo deberíamos haber obtenido los seis minutos de de la condición de medalla y si tenemos suerte pues es posible que incluso no puedan dar la medalla porque a mí me la han dado varias veces aquí de plata y es muy muy decepcionante porque tenéis que omitirla otra vez ya digo que no es una misión que sea demasiado larga pues es un poco tedioso vale vamos a dejarlo y bueno pues yo creo que ya más o menos habéis visto cómo se trata esta misión simplemente se trata de repetir varias veces y si os ha gustado pues os invito a que me dejéis un comentario si le o que le deis a me gusta o lo que queráis yo aquí me despido nos vemos muy pronto con muchas más misiones u otra guía así que un saludo a todos y adiós y 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